Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un video de un poquito de rumores de última hora de traspasos en el mundo de la NBA que comencemos de una vez, sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayudo un montonazo y empecemos hablando un poquito del equipo de Dallas Mavericks, parece que Dallas está en la búsqueda de algún interno más para seguir poblando su equipo, para seguir mejorando, Dallas la verdad que es un equipo que ha funcionado bastante bien a lo largo de esta temporada una de las mejores defensas de la NBA contra todo pronóstico completamente y se ha convertido en un muy buen equipo realmente, pero quieren ir a más, quieren seguir mejorando un poquito más el roster que tienen a día de hoy y dos nombres que se especulan a día de hoy que podrían llegar al equipo texano son John Collins por su parte y Miles Turner por el otro la verdad que son dos jugadores interesantísimos, dos jugadores que han estado en boca de todos realmente últimamente son dos jugadores de características obviamente muy distintas, Miles Turner un jugador más defensivo, un pivot más posicional en defensa digamos pero en ataque sí muy versátil porque tiene un buen tiro de 3 puntos, Collins es un mucho mejor anotador, defensivamente bastante peor pero muy buen anotador realmente, una muy buena segunda espada podría ser John Collins para el equipo de Dallas dos jugadores distintos reitero, pero que cualquiera de los dos podría venir bastante bien al equipo de los Dallas Mavericks así que bueno, veremos qué pasa con el equipo de Dallas, veremos qué movimientos hacen, la realidad es que no tiene mucho para traspasar el equipo de los Mavericks sinceramente o sea, tenés a un jugador como Tim Hardaway quizás que podés meter ahí en la ecuación, después tenés un Powell, un Maxi Clever pero no hay mucho digamos, no hay demasiado en líneas generales, igualmente así todo, veremos qué pasa con este equipo de Dallas y qué movimientos hacen, pero estos son dos jugadores que interesan al equipo de los Mavs hablando un poquito de otras cuestiones, algo un poco más confirmado y bien de ultimísima hora los Dallas Mavericks acaban de cortar a Kaolinstein, Kaolinstein estaba con unos problemitas familiares supuestamente no estaba jugando los últimos partidos realmente, había sido salido, sacado más bien de la rotación perdón, había salido del esquema de Jason Kidd y bueno, Marquis Chris que lo habían firmado por un contrato de 10 días porque realmente en aquel momento Dallas tenía mucha gente en protocolo y toda esta cuestión la verdad es que rindió muy bien, rindió tan bien que le hicieron un contrato a Marquis Chris no solo para lo que queda de año, sino también para el siguiente, le hicieron un contrato de 2 años no sabemos si el siguiente es con opción de equipo, probablemente así sea, no lo sabemos pero bueno, es un contrato de 2 años realmente el que tendrá Marquis Chris que cuando ha estado sano en general en toda su carrera, la verdad es que los fanáticos de Golden State no me van a dejar mentir Marquis Chris cuando ha estado sano, es un buen jugador, sinceramente es un jugador bastante, bastante correcto así que bueno, es interesante esta situación también en la búsqueda digamos del equipo de Dallas de encontrar internos interesantes, al fin y al cabo, esa es la búsqueda que tiene más fuerte el equipo de los Mavs y se ha visto y va en la tónica digamos de lo anterior, de Miles Turner o de Collins de buscar gente que pueda llegar a subir un poquito más al listón por allí es obvio que si viene un Miles Turner, pongamos por caso, hay jugadores que tendrán que salir porque no hay lugar para todos, pero sinceramente o sea me parece un buen movimiento del equipo de los Mavs y ya que estamos hablando de los Mavs, se comenta también que el equipo de Dallas Mavericks quiere mucho a Jalen Branson y han hablado con él, lo quieren muy fuertemente, lo quieren bad, lo quieren mal como dice, como se dice en Estados Unidos digamos o en inglés en general, lo quieren muy fuertemente a Jalen Branson se han contactado incluso con él, según comenta Mark Berman, que la verdad es que tiene información siempre muy buena Mark Berman fue el primero que dijo hace unos días que el equipo de Knicks quería a Reddish por ejemplo en materia de New York Knicks, Mark Berman tiene la aposta siempre, siempre tiene la principal información y bueno, si dice esto es porque realmente hay un contacto cercano y hay un interés bastante fuerte ante un Branson que va a ser agente libre el próximo año, es un juego interesantísimo realmente y haría muy mal Dallas en perderlo, Dallas tiene dos jugadores que pueden llegar a salir del equipo porque son agentes libres, uno es Fanny Smith y el otro justamente es Branson son los agentes libres más importantes que tiene el equipo de los Mavs y yo creo que tendrán que hacer todo lo que esté al alcance de ellos como para renovar a ambos dentro de lo posible perderlo sería medio complicado, sinceramente para un equipo de Dallas que no se ha podido mover demasiado en las últimas horas veremos qué pasa porque Branson también bien podría estar en algún eventual traspaso si el equipo de Dallas, como se dice, quiere a Collins o quiere a Turner es probable que Branson en cualquiera de los otros pasos entraría entonces veremos, veremos qué pasa con esta situación pero realmente es una cuestión interesante para tener en cuenta de parte del equipo de New York Knicks también y hablando justamente de esa cuestión que estábamos comentando decir que Kevin Knox pareciera que el equipo de Atlanta quiere quedárselo que no tiene planes el equipo de Atlanta Hawks de traspasar a Kevin Knox que parece que bueno, quieren tenerlo digamos por allí que les gusta el prospecto de Kevin Knox Knox es un jugador joven todavía, tiene 22 años apenas más allá de que alguno se ría y que el hecho de que jugar en Nueva York siempre te pone muy en el ojo de la tormenta y para muchos se convierte en un meme o lo que sea cuando no rendís de gran forma Kevin Knox no deja de ser un pick número 9 del draft de hace 3 o 4 años por allí es un jugador que tiene potencial podríamos llegar a decir, súper joven y que puede ser una parte importante digamos del futuro de Atlanta porque nos pueden hacer una buena dupla por allí junto con Trae Young es un jugador que quizás se adapta mejor al estilo de juego de Atlanta que un Reddish que bueno, es un jugador que que anota mucho que necesita la pelota en sus manos que va para adelante muy bien digamos pero que quizás defensivamente Knox puede ser un poco mejor quizás puede ser un mejor complemento yo creo que Reddish es más un jugador como para darle la pelota y que produzca pero como para tener un jugador de rol digamos quizás Knox pueda acoplarse un poquito mejor ante un Reddish que igualmente o sea, lo que ha jugado ha jugado bien para él pero el equipo tampoco es que ha dado un salto de calidad con Reddish por allí así que bueno, Atlanta va a probar un poquito a Kevin Knox a ver qué pasa tendrán bastante tiempo para probarlo sinceramente porque al haber sido recientemente traspasado esta temporada digamos salvo que lo traspasen ya se lo van a tener que quedar así que por lo menos por lo que resta de temporada así que bueno tiene toda la pinta de que Atlanta se va a quedar con él al fin y al cabo hay que hablar también del equipo de Cleveland y de Joe Harris se comenta fuertemente ya lo habíamos comentado pero parece que el interés ha ido incrementando digamos el equipo de Cleveland Cavaliers quiere a Joe Harris de manera muy fuerte también si es que Brooklyn hace que el jugador de que el triplero digamos de su equipo esté available esté disponible digamos para charlas en traspasos si Nets pone a Joe Harris en el mercado que es algo que no me sorprendería en demasía sinceramente bueno, Cleveland va a estar tras él no sé qué podría llegar a dar Cleveland la verdad pero un paquetito digamos que incluya pongamos por caso bueno, para empezar puede llegar a dar simplemente a Ricky Rubio vamos por caso y algunos picks o algo así no estaría mal o sea Ricky Rubio una primera ronda una segunda ronda no estaría mal para el equipo de Brooklyn al fin y al cabo te llevas una ronda te ahorras un montón de dinero sinceramente y no está mal la verdad es que no estaría del todo mal al fin y al cabo te ahorras dinero a posteriori digamos no este año ganan más o menos lo mismo pero Ricky Rubio termina contrato a Joe Harris le quedan un par de años más de contrato te ahorras un dinero por allí que Joe Harris la verdad que no ha jugado como para esos 17, 18 millones que gana aproximadamente no ha jugado como tal y en playoff el año pasado estuvo francamente bastante flojito la verdad es que no estaría mal del todo también pueden dar algunos jugadores que tengan por allí en la vuelta podría llegar a ser podría meterse Zed y Osman en la cuestión no lo sé podrían llegar a hacer algo digamos por allí como para ver como para buscarle la vuelta pero no deja de ser interesante el hecho de que de que bueno Joe Harris esté ahí disponible y esté en la vuelta en rumores y que Cleveland esté muy muy fuertemente interesado en él hay que hablar un poquito de Benzimos también porque siempre hay que hablar de Benzimos cuando se habla de rumores todo parecía indicar que bueno que Benzimos está en la órbita del equipo de Sacramento Kings era algo que ya sabíamos pero bueno ahora sabemos que están conversando están en charlas en charlas fuertes en charlas interesantes al fin y al cabo para intentar hacer algo al respecto respecto a esta situación veremos qué sucede al fin y al cabo con esta situación digamos de bueno de todo lo que está pasando digamos de ya sea Benzimos de ya sea Dearon Fox pongamos por caso que podría llegar a ser el jugador que consigan y qué podría llegar a pasar no deja de ser interesante ya se ha hablado un montón de veces realmente de lo que podría llegar a suceder con Benzimos y que realmente el equipo de Sacramento es uno de los equipos más interesados pero veremos si da el brazo a torcer eventualmente el equipo de Philadelphia y logra un eventual traspaso con ellos hay que decir que en ese aspecto Sacramento se posiciona como un buen equipo para estar ahí en la vuelta porque Sacramento estaría dispuesto a recibir en el traspaso a Tobias Harris entonces ahí como que cambia un poco la situación Sacramento por ejemplo podría dar un podría lograr un traspaso que sea algo así como Dearon Fox pongamos por caso Buddy Hill y Harrison Barnes y con eso si con eso se lleva a Tobias Harris y a Benzimos bueno la verdad es que no estaría mal digamos no sería un mal traspaso para todos porque por su parte te está llevando dos muy buenos jugadores de parte de de Sacramento porque a ver seamos buenos en ese traspaso digamos que hay ahí en la vuelta seguramente el mejor jugador que hay disponible es Benzimos el segundo mejor seguramente es Dearon Fox pero el tercero mejor seguramente sea Tobias Harris Tobias Harris yo creo que es mejor jugador que Harrison Barnes y que Buddy Hill para mí para mí entonces a partir de esto yo creo que mejoraría el equipo de Sacramento claramente mejoraría respecto a lo que tiene es un salario que te está llevando de Tobias que es grande la verdad que es un salario grande pero es interesante igualmente otra opción podría ser incluir por ejemplo algún jugador como podría llegar a ser Marvin Bagley como podría llegar a ser Tristan Thompson ¿por qué le puede llegar a interesar esto al equipo de Philadelphia? bueno porque son salarios que terminan digamos son contratos que terminan esta misma temporada eso puede hacer que Philadelphia según se comenta porque según se comenta digamos Philadelphia quiere ir fuerte por James Harden en la agencia libre es poco factible realmente pero si Philadelphia logra conseguir salarios que estén terminando digamos puede hacerse el hueco salarial que ahora mismo no puede porque justamente Tobias Harris se lo impide esos 40 millones casi bueno 35 son este año y 37 o 38 el año que viene que gana Tobias le impiden poder ofrecerle el máximo a Harden pero si se sacan a Tobias del medio más allá de que reciban algo pueden llegar a hacer algo al respecto mismo incluso si consiguen un Body Hill vamos por el caso un Harrison Barnes son jugadores que son muy traspasables un Harrison Barnes por ejemplo de la noche del draft lo podés traspasar a algún equipo que tenga espacios salarial por alguna ronda y sacarte ese contrato de encima es un contrato fácilmente traspasable lo mismo Body Hill también es un contrato de 20 y poquitos millones quizás un poquito menos traspasable en todo caso no lo sé cuán traspasable podrá ser pero es un contrato fácilmente digamos como para ahorrar dinero sacártelo yo creo que si lo pones en el mercado algún equipo que tenga algo de espacios salarial te tira una primera ronda por él y lo puede absorber esos 20 millones hay unos cuantos equipos de cara la próxima temporada que tienen 20 millones para absorber o quizás te toman esos 20 y pico de millones de Body Hill creo que son 22 el año que viene y te dan a cambio un jugador que cueste no sé 5, 6, 10 millones y bueno te ahorras 10 millones y vas armando ahí un lugarcito digamos en el roster como para hacer algo es factible los casi 40 millones de Tobias Harris son mucho más difíciles de traspasar muchísimo más difíciles que los 18 de Harris on Mars entonces a partir de esto si conseguís alguien que se te lleve a Tobias estás haciendo un muy buen negocio al fin y al cabo de cara al año que viene si realmente lo que quiere el equipo de de Philadelphia es explorar en la agencia libre y llevarse ya sea a un James Harden o ya sea a un Bradley Bill por ejemplo que va a estar también disponible como agente libre muy factiblemente veremos veremos que sucede con eso pero por ahí en la vuelta va a andar la situación igualmente a ver si Philadelphia pongamos por caso da a Ben Simmons y a Tobias Harris y se lleva en ese traspaso a Darren Fox a Body Hill y a Barnes al lado de Seth Curry y de Joel Embiid con un banco con Therese Max y con Ty Bull con Danny Green es un equipo igualmente muy fuerte es un equipo muy fuerte ojo con Philadelphia no vaya a ser que lo hagan como para buscar alternativas digamos y terminen dando el batacazo porque te queda un muy lindo equipo sinceramente muy muy lindo equipo ya Philadelphia de por si ha jugado bastante bien esta temporada y cuando en vida ha estado disponible el equipo está realmente muy bien fíjense ustedes que si le pones 3 o 4 jugadores más de rol por ahí en la vuelta ojo con Philadelphia igualmente más allá de que los planes sean a futuro ojo a Philadelphia este año si logra algo de esto porque realmente lo que se rumorea a última hora es que bueno hay un hay como un rumor fuerte digamos hay como un crecimiento en la cuestión de que bueno Body Heal y Harrison Barnes tienen las horas medio contadas en el equipo de Sacramento lo dice Mark Stein que es un periodista también muy importante a decir verdad entonces esto nos da el indicio nos da la pauta de que tranquilamente en cualquier momento también ya sea que a Philadelphia o ya sea que a otros equipos porque también Philadelphia en este caso puede tomar picks y jugadores con contratos por expirar por ejemplo tranquilamente si el equipo de ¿cómo es? Cleveland Cavaliers por ejemplo quería a a Joe Harris ¿por qué lo quieren a Joe Harris? porque es un muy buen triplista obviamente pueden llegar a querer a Body Heal también le pueden llegar a dar a Ricky Rubio a Colin Sexton y un par de rondas probablemente o algo así por él capaz que Colin Sexton no porque vale tiene un valor pero les pueden dar algo orientado a Ricky Rubio alguna que otra cosita más como para llenar salarios y un par de o una primera ronda y dos segundas rondas por Body Heal pongamos por caso no estaría mal también y te estás sacando digamos armando un hueco salarial para traerte a gente libre de cara al próximo año si sos Philadelphia Cleveland es un equipo que puede hacer algo también y Body Heal le vendría muy bien sinceramente o sea hay muchas maneras y realmente va a haber muchas ofertas seguro o sea Harrison Mars y Body Heal son dos jugadores que van a cargar muchísimas ofertas ambos son muy buenos y ambos tienen buenos contratos un contrato como Harrison Mars que gana 18 millones que le quedan un par de años más de contrato Body Heal algo muy por ahí también 22 creo que gana Body Heal 24 por allí y creo que es descendente el contrato incluso o sea son jugadores que realmente tienen buenos contratos son buenos y son jugadores de rol que en cualquier equipo calzan muy bien seguramente no le van a faltar equipos que los quieran y hablando justamente de esta cuestión Evan Massey comentó de algo también hablando de Mike Stanner justamente que me llama mucho la atención la verdad los Raptors y los Pacers habrían discutido algún traspaso que envíe a Mike Stanner al equipo de Toronto y a Anunobi al equipo de Indiana me parece muy raro este traspaso sinceramente no lo veo para nada o sea yo sé que Evan Massey vende mucho humo y no creo que tenga muchas fuentes a decir verdad y con la mano y corazón no confío mucho en él pero sinceramente o sea me parece un traspaso muy extraño salvo que Indiana me parece extraño porque creo que a día de hoy Anunobi tiene mucho más valor que Mike Stanner Mike Stanner ha estado tanto en cuestión de traspaso y esta temporada no está siendo la mejor para él que yo creo que Anunobi tiene mucho más valor a día de hoy salvo que Indiana esté dispuesto a dar pongamos por caso pongamos por caso a Mike Stanner a Chris Duarte y un par de primeras rondas pongamos por caso algo así ahí sí me lo puedo pensar el traspaso de lo contrario yo lo veo imposible este traspaso uno por otro o Mike Stanner y una primera ronda lo veo muy difícil sinceramente muy muy difícil y no me termino de creer esta situación la verdad sinceramente y con una mano en el corazón esta información sí que no me la creo absolutamente nada pero ya que estamos hablando de Toronto y esto sí que me lo creo un poco más los Raptors quieren llevarse a Jacob Pottle y esto es interesantísimo la verdad que los Raptors vayan por él ustedes acordarán que Jacob Pottle si mal yo no recuerdo fue el que llegó al equipo de San Antonio en el traspaso por Kawhi Leonard eran los derechos por Jacob Pottle o algo así y realmente Toronto dicen que lo quiere de nuevo esta información sí un poco más factible digamos esto sí que me lo creo Jacob Pottle es un jugador perdón es un pivot que creo que sería del gusto del entrenador de Toronto me da la sensación de que Toronto podría usarlo muy bien Jacob Pottle es muy inteligente pasa muy bien la pelota es muy ágil mentalmente sobre todo es un muy buen jugador de equipo de grupo digamos y justamente esto creo que es lo que lo que necesitaría por allí el equipo de Toronto más que nada se podría complementar muy bien junto con el resto del equipo tenés un pivot que digamos que no tiene grandes pivots a día de hoy el equipo de de Toronto tenés sí jugadores que pueden hacer las veces porque Scottie Barnes puede jugar de pivot y te ayuda bastante Siakam puede jugar por un momento de pivot y te ayuda bastante también pero no tenés un pivot pivot establecido Jacob Pottle sería mucho más parecido a un pivot un poco más clásico que le daría muchos recursos y muchas variantes a este equipo de de Toronto y a partir de eso me parecería una buena incorporación Jacob Pottle además es un jugador que tiene un salario muy traspasable digamos tranquilamente un traspaso podría ser por Chris Boucher y alguna cosa más alguna ronda medio futura o una ronda protegida una primera ronda y un par de segundas alguna cosa así yo creo que podría ser traspaso fácilmente y Jacob Pottle me gusta mucho también para el equipo de Sacramento de perdón hablé tanto de Sacramento que me quedó grabado para el equipo de Toronto digamos es un jugador que me gusta muchísimo realmente y creo que se puede adaptar muy bien aunque también digo que me está gustando mucho Jacob Pottle en el equipo de San Antonio también cuando San Antonio no ha tenido a Pottle lo ha lo ha extrañado mucho y realmente es un jugador bastante clave para el funcionamiento de la franquicia así que bueno veremos qué sucede con esto y si llegan al fin y al cabo a un buen término y hay que hablar también de que bueno Celtics no está considerando mover a Jalen Brown más allá de que Jalen bueno desde lo individual sí que ha tenido buenos rendimientos últimamente desde lo colectivo quizás no tanto porque al equipo le ha ido muy mal cada tanto sale algún rumor de que Jalen podría ser traspasado y cada tanto también sale algún rumor de que no lo van a traspasar bueno el último rumor es que no lo van a traspasar así que veremos qué sucede pero todo parecería indicar que se va a terminar la temporada para el equipo de Boston con Jalen y Tatum obviamente juntos al menos de momento y los que van a salir sí podrían ser quizás un Schroeder o algún otro que ande por allí en la vuelta también jugadores más del estilo de rol digamos del equipo de Boston pero la dupla de Jalen y Tatum parece que de momento no se toca así que bueno hasta aquí el video de rumores más que nada porque fueron todos rumores más allá de lo de Kallenstein y Mark y Chris al resto fueron rumores que se han dado las últimas horas que han sido bastante interesantes algunos de ellos así que no quería obviamente dejar de comentar con todos ustedes si les gustó el video por supuestísimo que muchísimas gracias a todos por los likes suscripción campanita que ayuda un montonazo muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau